Este lunes se divulgó la noticia de la muerte del cantautor José Luis Perales, autor de temas como Un velero llamado Libertad, quien respondió, nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto. Comenzamos. Este lunes, mientras el cantautor español José Luis Perales cenaba en un restaurante con sus hijos y esposa, encontraron de postre que los medios de comunicación alrededor del mundo lo estaban dando por muerto. Wikipedia actualizó la fecha de su fallecimiento y era tendencia en Twitter. Diversos portales mexicanos y medios televisivos como Foro TV y El Heraldo, además de otros sitios de América Latina, lanzaron como noticia de último momento la supuesta muerte del músico. Aunque no estaba claro de dónde surgió la información. Incluso se divulgó que había sido por un infarto al miocardio. Hola amigos, os hablo desde Londres. Poco después, a través de Facebook y Twitter, el sorprendido cantante de 78 años publicó un video con el mensaje. Ante los rumores, os mandamos un saludo enorme desde Londres. En el clip Perales se observa alegre y con buen semblante. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto. La verdad es que estoy más vivo que nunca. Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa. Que estamos muy bien. Se acabó. Y olé. Nada, que estamos muy bien. Se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta mañana. Bueno, pues con la grandiosa noticia de que el cantautor, poeta, maravilloso José Luis Perales sigue, como decimos en México, vivito y coleando. Aquí les dejo la nota, amigos. Les agradezco mucho su atención. Bye. 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 Bye.